Hola, muy buenas noches. Encantada de estar acá con ustedes, la dueña de Jacob's Coffee Bar, el lugar número uno en Costa Rica para comer los originales guafles belgas. Nosotros decidimos traer esta nueva forma gastronómica a Costa Rica y decidimos traer los guafles belgas hace cinco años al país, cuando en ese momento nadie hablaba de los guafles y menos de los guafles belgas, porque lo que se conoció en Costa Rica era nada más el guafle tradicional estadounidense. Estamos felices. Hoy es una noche muy especial para mí como propietaria de Jacob's y además para mí como mamá de nuestra querida chef ejecutiva Justra Cristian. Ella fue hoy nombrada como parte de la primera generación de chocolatiers aquí en Costa Rica por parte de la marca Berkolaire, que es una de las marcas mejores en chocolate belga. Entonces, qué interesante. ¿Cómo me siento? Me siento feliz. Me siento orgullosa, encantada. Cinco años de mucho esfuerzo con Jacob's y están gracias a Dios en este momento dando tantos resultados. Ya no somos aquella marca desconocida, ya no somos aquella marca que nadie conocía, que nadie sabía qué era, ni dónde era, ni qué hacíamos. Entonces, de verdad que hoy es un día de mucha alegría, hoy es una noche espectacular, son esas noches mágicas. Estamos empezando en 2020, de verdad que súper contentas y yo honestamente súper orgullosa de ver a esta chica hermosa, divina, creciendo como profesional, de verdad que nadie la detiene. Jacob's tiene una gran chef, yo tengo una gran hija, así que no hay palabras de verdad para ver las puertas abiertas y estoy segura que además de chef, de aquí a un tiempo Justra se va a convertir en una excelente chocolatera profesional, utilizando uno de los mejores chocolates del mundo, como ustedes saben, belga. Y además, algo que me parece espectacular es, dentro de poco, chicos, va a tener también chocolates, vamos a tener bombones, vamos a tener calines de todo, cosas que antes no podíamos hacer porque no lo sabíamos, ahora lo vamos a tener aquí en Costa Rica. Entonces, chicos, de verdad que venimos a tener con muchas cosas nuevas, yo estoy feliz y de verdad que no podría ser más orgullosa de Dios. Te amo. Un beso y un gran abrazo a todos los seguidores de Hores y Cafés.